Hey, voy de nuevo a la deriva, nena Ya soy perdido en mis sativas, como siempre, bebé No sé qué hacer, ya me cansé de beber Sigo aspirando a la nada, igual te sigo buscando Sabiendo que puedo hoy perder Sabiendo que hoy vuelvo a caer Sabiendo que me pierdo en tus piernas, mujer Hey, no flashen más, flashen más Ya no sé qué hacer para estar bien Me están matando el estrés en lo que pueda pasar Sigo adelante igual, aunque todo siga mal Vos no estás en mi cama, yo ya no pienso en más na Ay, ay, nena llévame a la nada Te juro que puedo brillar Si pisas otra vez mi almohada o mi cama Ay, bebé, enséñame a flotar Que encima seguro que puedo caer Y sigo, prosigo con el camino más largo Te juro que no lo consigo Aunque me lo fuerces por ello Ay, te juro que mato por eso Aunque toda esa mierda en mi cabeza hoy me queme Te juro que no puedo hacer más nada El pibe que la reme Quiere que es mi CB Quiere que le tire igual Y que le invite cosas caras Aunque sabe que no me alcanza para nada Ay, ay, ay Y esa nena quiero estar hoy en mi cama Te juro, mamá, que eso no me alcanza Te juro que me pago Te juro que pago No salgo de la fianza Ay, ay, ay Te juro que ya no sé qué me pasa Te juro que puedo brillar Si pisas otra vez mi almohada o mi cama Y si me pago en la vida o mi cama Que encima te juro que puedo caer Y si me pago en la vida o mi cama Gracias por ver el video